Música Este, auxilio Este, no, ponlo Música 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 Y hacerte el sexo intenso Porque ya no vamos a parar de hacer La dosis que te pone dosis Pastillas de colores pa' llevarte al hipnosis Agárrate el shorty Póngase incómoda Tengo matiz que aquellos que han hecho el shorty Hoy quieres ser y me llegó la notificación Avisándome que esta falsa invitación Quiero decirte esto en realidad Sé que muchos hombres dicen Pero nadie está igual A que te quiero ver En el hospital fue que probé Pero me gustó Y a mí me busqué Ando bien mirando El asunto de No me venga más con eso Con eso de que tengo gata A mí no te me eche Ajo me Buen provecho baby No me venga más con eso Con eso de que tengo gata A mí no te me eche Ajo me Buen provecho baby No me venga más con eso Con eso de que tengo gata A mí no te me eche No sé si tienes sueño Pero te venden sueños A todos tú le crees Si en tu mente ves Lo malo que de mí te están diciendo Entonces por qué llamas Como que desesperada Tú quieres ser el sexo Si sucede el sexo Se te nota cuando